saludos amigos y amigas confinados y confinadas como estáis espero que bien hoy os traigo algo realmente interesante y distinto de lo que subo normalmente al canal os traigo una canalización y os preguntaréis qué es una canalización pues bien una canalización es cuando que en la escuela siempre nos decían nunca empiezo una definición con es cuando pues bien es cuando un alma a una conciencia un espíritu una ente un guía utiliza el cuerpo o más bien la mente de alguien que está en el plano físico para transmitir un mensaje a otra persona que está en el plano físico a veces también se le llaman lecturas de alma yo he recibido algunas a lo largo de mi vida y la verdad es que siempre son muy muy instructivas y traen consigo pues mucha sabiduría y bueno si la persona que la hace es realmente auténtica pues puedes llevarte un auténtico tesoro de conocimiento sobre ti mismo y sobre tu propia vida en este caso la persona que ha hecho esta canalización es una buena amiga mía que también es terapeuta que vive en menorca y se llama Sara Busquets ella es experta en naturopatía y en kinesología y hoy pues nos trae digamos este mensaje que recibió justo cuando empezó digamos toda la crisis del coronavirus hace pues unas tres semanas aproximadamente dos tres semanas entonces la particularidad de Sara es que cuando ella digamos canaliza cuando entra en trance cuando acaba no se acuerda de nada de lo que ha explicado y la única forma que tiene para recordarlo es si lo graba yo mismo recibí en primera persona hace hace ya un tiempo una canalización de mis guías a través de ella y la verdad es que la sensación que tuve fue increíble y yo os aseguro que lo que vais a escuchar a continuación es absolutamente cierto veraz y que no hay ni trampa ni cartón y os recomiendo también si alguna vez queréis recibir una lectura de alma de este tipo y estáis por la zona ya sea en barcelona ya que ella también tiene un piso en barcelona o ya sea menorca que os pongáis en contacto con ella porque vale mucho la pena y dicho esto no me enrollo más vamos a escuchar la canalización bienvenidos a este momento hijos de la madre tierra sentimos la necesidad de enviaros esta información muy sencilla muy sencilla muy corta muy rápida pero necesaria en estos momentos de tanta angustia de tanto sufrimiento y en estos momentos en los que os sentís perdidos y donde los que no entendéis qué es lo que está pasando es muy sencillo y es muy fácil es muy claro y hace tiempo que esto estaba activándose en vuestras mentes y en vuestros corazones en realidad seguro que habéis sentido en comodidad seguro que habéis sentido que no estabais haciendo las cosas suficientemente bien en referencia a la madre tierra que no la habéis mirado que no la habéis cuidado que no habéis escuchado sus tempos ni sus ritmos ese es el resultado no hablamos como un castigo nada es un castigo pero son unas consecuencias de unos actos qué es lo que está pasando y que va mucho más allá de esa pandemia, de ese virus lo que está pasando es que vuestra mamá no puede más vuestra mamá se ha parado no puede más está cansada le falta oxígeno no puede germinar no está feliz ya no se levanta feliz porque no puede más ¿cuál es el mensaje pues? ¿qué es lo que podéis hacer para salir lo antes de ese momento crítico en el que estáis? pararos dejar de enfocar en lo que está pasando que son las consecuencias y empezar a enfocar y empezar a enfocar en la causa que es que vuestra mamá está enferma podéis meditar podéis visualizar que cada uno haga sus rituales pero enfocaros en vuestra madre en la tierra porque si cuidáis ahora de ella si realmente sentís en vuestros corazones el dolor que ella está sintiendo ella podrá volver a estar activa abrazaros y a dar sus frutos y a daros vida otra vez pero ahora le toca a ella ser cuidada os está reclamando ha tenido que poner este freno importante porque no se sentía lo suficientemente escuchada tenéis la oportunidad de dejar de enfocaros en vuestros miedos cotidianos y de futuro entendemos vuestra preocupación como ser humano pero el resultado de todo esto es la causa de no haber cuidado y prestado atención suficiente a lo que era realmente importante fijaros como estos pocos días de parón ella está respirando otra vez está oxigenando otra vez está empezando a brotar a limpiar esa toxicidad que hay y que respiráis en el ambiente solo con este parón de estos pocos días relativamente pocos comparado con todos los años que lleva vuestra mamá de sufrimiento pues aprovechar ese parón para enfocaros en ella porque ella os va a ayudar y os va a ayudar a encontrar la solución por favor cuidar de vuestra madre cuidar de la tierra cuidar de vosotros a través de cuidarla a ella gracias días Gracias por ver el video.